Ya, mis preciosos, vamos a trabajar el libro de ciencias naturales luego de haber visto las características de las aves. Yo les decía que las aves son animales vertebrados, que su cuerpo está cubierto de plumas, ¿sí? Y la mamá gallina encuba sus pollitos, los abriga, los calienta con las alitas y luego viene el ciclo de vida del polio, ¿sí? O de las aves. Vamos nosotros a ver en nuestro librito qué nos dice, ¿ya? Vamos, aquí tenemos el librito. Listo, mis corazones. A trabajar, coja su resaltador, por favor. Voy a hacerle más grandecito. Vamos. Vamos a resaltar primero el título, ciclo vital de las aves. Resalte o subraye, ¿sí, mis amores? Vamos. Ciclo vital de las aves. Ciclo vital de las aves. Lo que está lleva por acá de casa y ahí. Sí, mi amor. Pinta las diferentes etapas de vida de las aves. Nosotros ya pintamos esto, ¿verdad? Ya lo hicimos. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo que yo les decía, mis amores. Las aves son animales que poseen huesos. Están cubiertas de plumas y respiran mediante pulmones. ¿Qué son las aves? Vamos a resaltar o subrayar. Las aves son animales que poseen huesos, son vertebrados. Su cuerpo está cubiertos. Su cuerpo está cubierto de plumas y respiran mediante pulmones. Vaya, por favor, resaltando o subrayando. Le espero hasta ahí. Vamos. Acá. Las aves se reproducen por huevos, que son puestos en nidos. Vamos. ¿Cómo se reproducen las aves por huevos, que son puestos en nidos? Vamos. Los nidos son construidos con materiales suavitos, como pajas, o pueden ser hojas, o los dueños de las aves, las gallinas, el pollo, también pueden construir su propio nido. Les ayudan a construir a veces con mantitas calientes, ¿sí? ¿Cómo son construidos los nidos? Construidos con materiales suaves. El poñuelo sale de huevos. Su madre lo cuida y luego se convierte en adulto. Si ve aquí, justo lo que nosotros veíamos, lo que ya pintamos, mire, ¿qué es lo que hace? Aquí la mamá está nidando, mire la gallina, ¿sí? Está nidando, calentando los huevitos, mire, aquí. Luego ya nacen, nacen los poñuelos, aquí son jóvenes, ¿sí? Y después se convierten en adultos. Y así se cumple el ciclo de vida de las aves. Nacer, crecer, reproducir y morir. No se olviden que las aves están, su cuerpo está cubierto por plumas, son animales vertebrados, respiran por pulmones, ¿sí? Y acá nosotros tenemos las partes, que yo ya les indiqué, las partes de un huevito. Tenemos la yema, que es la parte central. Aquí le veo, mire, ya le indico. Miren, aquí tenemos nosotros el huevito, ¿no? ¿Qué era lo que yo les indicaba? Miren, aquí está. Está conformado por la cáscara. Miren, la cáscara que cubre al huevo, ¿sí? Miren, la yema, que es la parte central, y la clara, que es una membrana, ¿no? El huevo es muy rico en vitaminas, ¿sí? Es muy nutritivo. También es muy importante que esté en nuestro desayuno, ¿sí? Para tener una alimentación balanceada, ¿sí? Un huevito, su placita de, escúcheme, su tacita de leche, su pancito. Es muy importante que a la edad de ustedes consuman huevitos, ¿sí? Vamos, te escucho, mi reina. Hay comida de desayuno, huevo. Claro, es muy importante comer huevitos. Vamos acá, vamos a la... Sí, vamos, mis amores, a trabajar el taller, ¿sí? Dice, ordena con números las etapas del ciclo de vida de las aves. ¿Cuál ha sido primera? Reproducción, ¿sí? Vamos, reproducción. El uno, donde dice reproducción. ¿Por dónde se reproducen? Por huevitos. ¿Qué? El dos, primero, se... Anidación, miren, se van a reproducir mediante huevos, ¿sí? Se colocan los huevos, ponen los huevos, van anidando, ¿sí? El tres, lo que yo les decía, se convierten en pollos jóvenes y después en adultos. Aquí está, reproducción número uno, ¿sí? Vamos. Anidación, lo que les explicaba acá, mis preciosos, miren, aquí, miren, están anidando, ¿sí? Se reproducen por huevos. Anidación, miren, aquí se convierten en pollos o gallinas jóvenes y aquí ya son adultos, ¿sí? Aquí tenemos el gallo y la gallina. No se olvide, las aves se reproducen por huevos. Tienen su cuerpo cubierto de plumas, son animales vertebrados y respiran mediante pulmones. Ya, ayúdeme a leer, por favor, Eric Sedeño, ayúdeme a leer la actividad número dos. No, acá en la actividad dos, trabajo colaborativo. En su libro, mi amor. Trabajo colaborativo formen grupos de tres estudios. Estudiantes. Antes busquen imágenes o objetos o fotos, grafías. Él elaboren un colaborativo que represente el ciclo de vida de las abejas, abejas, aves. Recíbalos, encíbalos en la biblioteca de la escuela. Cuela pequeña una fotografía de trabajo. De su trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Como en este momento nosotros no tenemos recortes, vamos a dibujar. Usted va a dibujar el ciclo de vida de la ave que a usted más le guste. Puede ser de un pajarito, que los pajaritos también se reproducen por huevos, están cubiertos de plumas. Va a dibujar, aquí tenemos un ejemplo. Usted puede dibujar un pajarito, mire, puede dibujarle a la mamá. Está anidando, mire, acá ya nacieron. Acá, ¿qué? Ya se convirtieron en jóvenes y acá en adultos. Usted no va a pegar, va a dibujar, va a utilizar su creatividad. A ver, yo voy a dibujar esto, ¿por qué? ¿Sí? Ya, empecemos dibujando, ¿sí? Dice, formen grupos de tres estudiantes. Como no estamos en Casiti y no podemos hacer grupos, lo vamos a hacer solitos, ¿sí? Busquen imágenes, objetos o fotografías. Elaboren un collage que represente el ciclo de vida de las aves. Usted, como no tenemos cromos, vamos a dibujar el ciclo de vida de las aves. Aquí tenemos, mire, aquí tenemos, pero usted en vez de una gallina puede hacerle un pajarito, puede hacerle un lorito, puede hacer lo que a usted más le guste. A ver, en este momento, ya, mientras tanto yo pregunto. Tatiana, ¿de qué está cubierto el cuerpo de las aves? De plumas. De plumas, muy bien. Almazar Paula, ¿las aves son animales vertebrados o invertebrados? No, son vertebrados, las aves son vertebrados porque ponen huesos, ¿sí? Vamos, entonces no se olvide, las aves son animales vertebrados. Apolo, ¿por dónde respiran las aves? ¿Por medio de qué? Apolo, ¿por medio de los pul... de las narices y de los pulmones. Por medio de pulmones, gracias. Armas, dílan, ¿todas las aves se reproducen por huevos, sí o no? Sí. Bien. Bianca, dime un nombre de un ave. Sí. Bianca, díganme un nombrecito de un ave. La gallina. Ah, la gallina, muy bien. Calderón, Ami, ¿cuál es? ¿Qué protege al huevito? ¿Qué protege al huevito? A ver. La mamá. Ya, la mamá les protege a los huevitos. ¿Y quién anida los huevitos? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Quién los anida? ¿Quién los calienta? La mamita. Ya, muy bien. Listo, vamos. Chasi, Luisa, Renata. Dígame el ciclo de vida de las aves. ¿El ciclo de vida de las aves, Renata? Taja, ya me quiero decir. Un ratito estoy con Renata. Estoy cada uno, cada niño participa. Renata. No, me contestó mi Renata. Vamos. ¿Quién es Reza y Noam? El ciclo de vida de las aves es nace, que se le produce y muere. Ya, ¿las aves tienen huesos, sí o no? Sí. Ya, muy bien. Coliaguazo, Camila, ¿cuáles son las partes de un huevito? Una yema. Ya. Eso, blanco. La clara, eso se llama clara. ¿Cómo se llama? Clara. ¿Y ahí qué más? Y su plisadito. El cascarón. El cascarón. La clara y la yema. Sí, muy bien, gracias. Muy bien. Díaz Cristiano, ¿de qué color es la yema? Díaz Cristiano, ¿de qué color es la yema? Amarilla. ¿En qué lugar se encuentra? El huevo. En el centro de la clara. En el centro de la clara. Muy bien. García Mario. ¿De qué color es la clara? García Mario, ¿de qué color es la clara del huevo? Blanco transparente. Cristalina, gracias. Muy bien. Vamos. Litandilan. Litandilan. ¿De dónde nacen los pollitos? ¿Por qué? De canillas. De canillas. ¿De qué? De canillas. Sí, pero ¿de qué? ¿Qué? ¿Cómo se reproduce? De huevos. De huevos. Muy bien. De huevos, mi amor. Morocho Sofía. Presente. Dígame una característica de las aves. Vuelan. Vuelan, ya. Son. Patito. Vamos, cierre por favor. Pachan, ámbar. Una característica de las aves. Yo ya les dije. ¿Vuelan? Volar. Ya, vuelan las aves. Hay algunas aves que vuelvan. La gallinita es terrestre. Vamos. ¿Qué más? ¿De qué está cubierto su cuerpo? De plumas. De plumas. Muy bien. Pilacuán, ¿por dónde respiran las aves? ¿Por? Por los pulmones. Por los pulmones. Muy bien. Quillen, Sarai, dígame las etapas de vida de las aves. La solución. Ya terminé mis. Ya. Ani. Daci. Ya. Joven. Ya. Y luego se convierten en. Adultos. Ya. Tiene que estar pintado ese trabajo, por favor. Ok. Cuando va el Michelle. Vamos, mi amor. ¿Por dónde nacen los pollitos? ¿Por? Por huevos. Huevos. Muy bien. Y. Velázquez, Edgar. Dígame las partes de un huevito. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Edgar. Yema. Cáscara. Y. Y. ¿Cla? Clara. Clara. Muy bien. También le puedo pegar. Estamos dibujando. Estamos dibujando. A ver, vamos a dibujar corazón. Vamos. Si me están escuchando, ¿no? ¿Si me escuchan, mis niños? Sí, profe, Charito. Vamos, mis amorcitos. Vamos. Les veo que trabajen. Está muy facilita esta actividad. Hemos visto el ciclo vital de las aves. No se olviden. Las aves son animales que poseen huesos. Están cubiertas por plumas. Se reproducen por huevos. Y respiran mediante los pulmones. ¿Si? Vamos. ¿Ah? Las partes principales de un huevito son. La cáscara. La clara. Y la yema. ¿Si? Vamos, mis pequeñitos. Vamos. Yo ya terminé. Espero que esté bien hecho. Que esté pintadito bien bonito. Todavía tiene tiempo. Por favor, va a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.